Buenos días, buenas tardes, buenas noches y vamos a empezar con una lanzaca de cuerpo a cuerpo, ahí está el primero de la tarde y bueno eso nomás es una pequeña probadita, este desde arriba mira, un cazado como Juan Luis Venado en la patita, toma, y esto es una demostración de lo que va a hacer, un batien fiel y bueno pues para que lo estén viendo lo que se va a tocar, ah me quería poner la de frente, no te la regreso, toma, tómala, de lo que va a ser un gameplay de este grandioso juego, ah me mató pedo, ah me revivieron, toma, granada, ahí les va, de lo que va a ser este juego, espero nos sigan, vean, este emocionante guerra, como es este juego que va de espaldas, adiós, me quedo con sus medallas, y bueno vamonos a buscar, a candallarlos por acá atrás, ahorita van a ver, para no hacer largo el video, miren, me voy a repetir tantito, y me caso desde atrás, a larga distancia, a este tipejo, ah jale, ya me vieron los demás, híjole, vamos a escondernos aquí, y cazarlos, ahí está el primero, ahí viene el segundo, ahí está, toma, vamonos, y bueno, pues espero que no sigan estos gameplays, ahí está que se está arrastrando cualví lombriz, y muerto, y ahí viene a hacerle el paro, me, papá, aquí nomás yo me quedé sin balas, va a ir haciendo el paro, bueno, este, este, mírelo, solito se entrega, lo agarré como venadito, y bueno, a ver otro más, a la distancia, distancia, eso es todo, y bueno, vamos, ahí viene el trío, uno, dos, tres, tomen, pues bueno, ahí los dejo para la próxima, esto es un pequeño probito de cuerpo a cuerpo de Battlefield 4, nos vemos, felices juegos. ¡Gracias!